Yo fui tu premio mayor que un día tuviste en las manos en cuestiones del amor y todo lo has malgastado Yo fui también la fortuna pa' tu ingrato corazón y hoy no tienes ni siquiera premio de consolación La lotería de la vida ya te bañó con la suerte y te dio el premio mayor sin que compraras billetes Te entrego mi corazón nada más para quererte Pero por tonto yo creo no supiste retenerme Y cambiaste el premio mayor por un simple reintegro viejo sucio Yo fui tu premio mayor que un día tuviste en las manos En cuestiones del amor y todo lo has malgastado Yo fui también la fortuna pa' tu ingrato corazón Y hoy no tienes ni siquiera premio de consolación La lotería de la vida ya te bañó con la suerte Y te dio el premio mayor sin que compraras billetes Te entrego mi corazón nada más para quererte Pero por tonto yo creo no supiste retenerme Fuerte el aplauso a Hortensia, la voz frontera. ¿Cómo estás, Hortensia? Bienvenida. Oh, ya ves. Otra vez estamos juntos. Qué bueno. Qué gusto me da. Qué maravilla. Que compartamos y que estemos aquí con tu público. Allá mis amigos en su casita, qué bueno que nos acompañan. Cuéntale al público qué has hecho desde la última vez que te vimos hace un par de meses hasta la fecha. Ay, pues hemos tenido bastante trabajo, pero aquí deja decirte que lo más importante es lo que viene, mis amigos. Qué bien. No se les olvide que los espero en mi show Por Amor y Desamor en el Salón Los Arcos en Tlanepantla Centro. Por favor, acompáñennos ustedes ahí en sus casitas, amigos. Vayan a vernos en vivo, acompañada de la voz también del señor Álvaro Carrillo Jr. Qué ira. Vamos a estar ahí, mis amigos, y también próximamente nos van a ver por el sur. Para que los amigos que no nos puedan acompañar al norte de la ciudad vengan con nosotros aquí al sur de la ciudad. Oye, es un show de amor y desamor, más o menos como de desamor. ¿Qué vamos a cantar? Precisamente esta es una canción de desamor, premio mayor. También traemos otra canción, mis amigos, que se llama Cristal de Roca, que es de desamor. Y canciones por amor, como la canción precisamente por amor se han creado los hombres, que así es el amor, ¿no? Lo que se hace la creación de la humanidad es por amor también. Qué maravilla. Pero bueno, cuando se ama tanto también hay desamor. Oye, estás diciendo que vas por el sur, entonces vas a caer que en Veracruz, por Tabasco. Aquí al sur de la ciudad, también y al sur del país. Pensé que del país, dije, bueno, pues yo ya la quiero mandar a Veracruz. Pero ya regresamos, ya fuimos a Oaxaca, ya fuimos, ¿qué es el sur? No te preocupes. Ay, Hortensia, ay, Hortensia, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer? Dijiste, próximamente voy a ir al sur. Por el sur de la ciudad, pues, perdón. Hortensia, estamos en el sur. Sí, de la ciudad, pero primero por el norte. Ahorita los invito al norte de la ciudad, que estamos en Tlanipantla, el 17 de junio, a las 8 de la noche, en el Salón Los Arcos. Pues deseo de Navidad que vayas para Veracruz y para Tabasco. No, ya fuimos y vamos a regresar. Regresa. Y amigos, van a escuchar la canción de Luz de Luna con Álvaro Carrillo y su servidora. Luz de Luna. Luz de Luna. Ok. Qué maravilla. Así es que, por favor, no se les olvide. Oye, ¿sabes qué estaría padrísimo? Tus redes sociales. ¿Cuáles son? Mis redes, mis amigos, búsquenos, por favor, en Hortensia, La Voz Sin Fronteras. Está ligado. Y busquen mi disco en City Baby, iTunes y en todas las tiendas departamentales. Ahí nos van a encontrar. Perfecto. Por favor, no se les olvide, Hortensia, La Voz Sin Fronteras. Muchas gracias por estar con nosotros. Está bien. De todos modos, de que hay que ir a verte, hay que ir a verte. Por favor, mis amigos, no se les olvide. No es lo mismo ir a su amiga en disco que en vivo. En vivo, claro. Es lo más lindo cuando se trabaja poder convivir con todos de frente. Así es. Frente a frente. Y que te lleguen las emociones peruanas. ¡Ay, ya todo lo queda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!